¡Hola! Mambeadoras y mambeadores. Hoy vamos a preparar un mousse de chocolate sin leche y sin azúcar. ¿Quieres saber cómo se hace? Pues vamos al lío. Lo primero que vamos a hacer es montar el agua de los garbanzos. Yo utilizo uno que solo llevan agua y sal. Vamos a poner la mariposa y añadimos unas gotitas de limón. Y programamos 5 minutos a velocidad 4. Cuando lo tengamos retiramos la mariposa y vamos a reservar en un bol. Os enseño cómo debe de quedar. Con la jarra vacía y sin mariposa vamos a añadir el chocolate derretido y los dátiles. Y programamos 15 segundos a velocidad 7. De primera nos va a quedar una masa muy densa. Vamos a bajar lo que esté pegado en los laterales de la jarra. Añadimos los garbanzos y el calabacín crudo. Y programamos 15 segundos a velocidad 6. Despegamos y bajamos bien todo lo que esté pegado en la jarra. Y vamos a programar 30 segundos a velocidad 10. Vamos a bajar y volvemos a poner a la misma velocidad otra vez. Esto lo vamos a repetir tantas veces como sea necesario hasta que probemos y no tenga ningún grumo. En este punto vamos a probar para ver si está a nuestro gusto de dulzor. Si no, modificamos. Una vez tenemos la mezcla vamos a echarla en un bol. Añadimos poco a poco el agua de los garbanzos montada. Vamos a ir agregándola con movimientos envolventes. Cuando esté todo integrado vamos a servir en vasitos. Dos cucharadas soperas colmadas es suficiente por ración. Cuando lo tengamos vamos a reservar en la nevera durante varias horas antes de consumir. Y este es el resultado. ¿Te animas a probarlo?